Música ¿Qué haces Sergio? ¿Qué haces Sergio? ¿Cómo está dividido? Recordemos que va por Quintana Roo, está conformado por los partidos PAN, PRD y el partido local confiesa por Quintana Roo Y en esta ocasión alza la mano para elegir el candidato, el PRD En total son 15 distritos locales, de los cuales 8 va a designar candidato, el PAN 6, el PRD 1, la cereza del pastel, bueno así como de chiquitito La cereza del pastel Confiesa por Quintana Roo Que bien puede ser su última participación Puede ser Porque si no lo era el 3% ahora sí Va para afuera Va el Lulú Aunque en Quintana Roo solamente tiene 5 regidurías Perdón, menos El que tiene 5 es el Fuerza por México Entonces esta puede ser una participación muy importante para el concepto por Quintana Roo Pero así quedaron distribuidos Sí, mira Cantu Nilquín Por el PAN Que es el distrito 1 Exactamente El distrito 2 Que es Cancún También por el PAN Le toca el PAN 3, Cancún PRD La cereza del pastel Distrito 4, confianza por Quintana Roo 5, Cancún PAN 6, Cancún PRD Distrito 7, Cancún PRD también Distrito 8, Cancún PAN Distrito 9, Tulum PAN Tulum PAN El distrito 10, si es Playa del Carmen Toca el PAN El 11, a Cozumel Que es el PAN El 12 que comprende del municipio de Carrillo Puerto Al PRD El 13, Bacalar PRD Distrito 14, Chetumal PAN 15, también Chetumal PRD ¿Cómo la ves? Seguramente hicieron un análisis Para ver dónde están más fuertes Dónde pueden ganar Pero el pastel no lo distribuyeron como debería Equitativamente, ¿no? De acuerdo yo, seguramente lo hacen de acorde A la cifra de militancias A la cifra donde consideran que ellos pueden ganar Porque como bien dices, confianza por Quintana Roo Pues solamente es un distrito el 4 ¿Sí? Entonces quiere decir que La cereza del pastel nada más se la dieron a él Pero el pastel entero se lo dividieron En este caso, 8 para el Partido de Acción Nacional Y 6 al PRD Pero el PRD igual, digamos que igual está Tiene problemas, ¿eh? Tiene problemas En 15 estados Perdió su registro en las pasadas elecciones Y hoy día Está en graves problemas Ah, la militancia periodista se ha ido Desapareciendo o esfumando Porque se fueron a Morena Emigran a otros partidos, ¿no? Y bueno, casi siempre recalan a Morena Que es el partido donde vemos Desde el PRI, PRD, PAN De todos los partidos han llegado a Morena Sí, porque recordemos que el Morena Se fundó con base a la ruptura en el PRD Que se conformó Morena De hecho, Andrés Manuel López Obrador Llegó a PRD y ahora está Morena Y por eso es una de las razones Por las que están luchando para sobrevivir Veamos hasta el 2022 Si logra sobrevivir el PRD Y el PAN También lleva Sí Tiene muchos militantes Y confianza por Quintana Roo Si no saca su 3% ahorita Creo que no lo vamos a ver la próxima Creo que no, ¿eh? No, no hablaremos de ellos en la próxima, yo creo Yo creo que sí Entonces ya es un hecho Ayer avaló el Instituto Electoral de Quintana Roo Que palomearon a la alianza Va por Quintana Roo Y ya se distribuyeron Los 15 distritos Recordemos que los otros 10 Porque la Cámara de Diputados La conforma a 25 diputados Los otros 10 son los famosos plurinominales Aquellos que no hacen campaña Aquellos que nadie ve Pero que los partidos Se supone que ellos escogen Pero ya sabemos luego quiénes son No necesitamos Es que se vean en las urnas Ya sabemos quiénes son, ¿no? Sí, ya sabemos cómo van las dos Pues interesante Gracias por ese detalle Por el pastelito Chiquito, no importa Como confío Ay, sí Qué ternura Pero bueno Claudia Espinosa Sergio Masté Para Cancún Channel Y Contrapunto Noticias No olvides seguirnos en nuestras diversas Plataformas Redes sociales Y plataformas Denle like Comparta nuestra opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!